Y el primer tema que vamos a revisar es la descripción del electrocardiograma. Evidentemente, al poder utilizar el electrocardiograma como método diagnóstico, lo primero que debemos conocer es cómo es el electro normal, para lo cual no nos vamos a meter en explicaciones ya comentadas en la clase de cardiología sobre la reacción y sus coincidencias con los diferentes pases del electrocardiograma, pero sí revisaremos cómo son las ondas de un electrocardiograma normal, tanto las ondas como los segmentos e intervalos. En los diferentes temas que vamos a hacer a continuación, hacemos hincapié sobre qué alteraciones son las más significativas dentro de cada una de estas ondas en cada patología. En primer lugar comentaremos qué hacemos para recoger la señal eléctrica del corazón, para eso utilizamos electrodos que van a captar estas imágenes, esta actividad eléctrica, tanto de despolarización como de retolarización, así como a varias fases en las que no hay cambio de polaridad y que se manifiestan en el electrocardiograma como zonas isoeléctricas. Utilizamos dos tipos de electrodos fundamentalmente, electrodos que llamamos derivaciones frontales, que equivaldrían a, como si estuviéramos viendo al paciente de frente, con los electrocardiogramas justamente en la zona frontal, tal y como aparece la figura que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Estas derivaciones frontales las dividimos a su vez en aquellas derivaciones unipolares y bipolares. Debéis recordar que las unipolares son las clásicas derivaciones 1, 2 y 3, mientras que las unipolares son AUR y AUF. Y tenemos otro conjunto de electrodos que miran al corazón no de manera frontal, sino como si hiciésemos una sección de un tag y que son las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales nos van a servir para ir desplazándonos desde izquierda, desde derecha hasta izquierda, de forma que las primeras derivaciones precordiales miran las cámaras derechas del corazón y las intermedias y finales miran la cara izquierda. Además, a las derivaciones precordiales tradicionales del B1 o B6, podemos añadir derivaciones derechas muy útiles en la cardiopatía isquémica para el diagnóstico del infarto agudo y biocardio del ventrículo derecho, son V3R y V4R, y las derivaciones posteriores, V7 y V8, que nos pueden sacar de la cura cuando tenemos dudas de si el paciente presenta un infarto posterior. Por otra parte, las derivaciones frontales, si las derivaciones precordiales nos han valido para diferenciar la izquierda y la derecha en cuanto a un plano de un corte transversal, las derivaciones frontales, en particular las derivaciones 1 y AUBF, nos valen para diferenciar dos direcciones del espacio. 1 es la derivación que vamos a utilizar para saber si una onda se dirige a la derecha o hacia la izquierda. Cualquier onda del vector cardiograma que es predominantemente positiva en 1 nos está indicando que el vector de esa despolarización va hacia la izquierda, mientras que si es predominantemente negativa será hacia la derecha. AUBF, sin embargo, nos va a distinguir la zona inferior de la superior. Si la onda es positiva, dirá que el vector de despolarización va hacia la zona inferior, mientras que si es negativa o predominantemente negativa es una onda de despolarización hacia la cara superior. La primera de las ondas que tenemos que describir en un electrocardiograma normal es lo que denominamos onda P, que se corresponde con la despolarización de las aurículas. Esta despolarización se inicia, tal como podéis ver en la figura, en el nodo sinusal y tiene una dirección desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Por lo tanto, lo primero que se va a despolarizar es la aurícula derecha, es decir, la primera parte de la onda P corresponde a la despolarización del aurícula derecha, y finalmente las ondas o el frente de despolarización se va a dirigir hacia la aurícula izquierda y, por lo tanto, la última parte de la onda P se corresponderá con la despolarización de la aurícula izquierda. Al finalizar la onda P tenemos un segmento que la mayor parte de las veces es isoeléctrico y que, digamos, une la onda P con la siguiente onda de despolarización que es el complejo QRS. A este segmento, generalmente isoeléctrico, como digo, se le denomina segmento PR. Comentaremos posteriormente alguna patología en la que es muy típico que exista una desviación de este segmento PR. Una de las ondas más importantes del electrocardiograma es el complejo QRS. El complejo QRS representa la despolarización de toda la masa ventricular, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Tal y como aparece en la figura que veis en pantalla, la despolarización podemos dividirla en tres etapas. Lo primero que se despolariza es la parte media del tabique con una dirección de izquierda a derecha. Esto hace que, como podéis ver en la figura, en V1 tengamos una depresión ligeramente positiva y en V6 tenemos una depresión negativa, por eso se llama complejo QRS, porque la primera depresión suele ser una Q en derivaciones izquierdas, seguida de la despolarización de la gran masa ventricular, que origina lo que llamamos la R del complejo QRS. Como coinciden temporalmente la despolarización del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, digamos que el ventrículo derecho por su escasa masa ventricular queda enterrado dentro de la despolarización del ventrículo izquierdo. Por eso el vector predominante se dirige hacia la izquierda y hacia abajo y está determinado fundamentalmente por la despolarización del ventrículo izquierdo. Esto quiere decir que, en general, en la mayor parte de la gente, vamos a tener complejos QRS que son con una R positiva, claramente positiva, en derivaciones frontales 1, 2, 3 y en la mayor parte de los casos OVF y en la derivaciones precordiales a partir de V3 o V4. Hay algunos conceptos que me gustaría que revisáramos en relación con el complejo QRS. El primero de ellos hace relación a la duración máxima que consideramos normal. El complejo QRS no debe exceder los 0,12 segundos, es decir, 120 milisegundos, porque es lo mismo 3 cuadraditos. Aunque lo habitual es que en personas normales una esfera de 0,10, es decir, 2 cuadraditos y medio. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que, en algunos casos, en algunas patologías, como luego revisaremos, tener un QRS ancho puede significar que estemos obligados o sea conveniente a utilizar unos determinados dispositivos, como son los dispositivos de desigualización calviaca. Además, tener una anchura mayor del QRS de mayor de 120 milisegundos es una de las características de los factores de conducción que luego revisaremos. A parte de la duración es importante tener en cuenta el voltaje. Un aumento de voltaje va a ser muy característico de las situaciones de hipertrofia ventricular, sobre todo izquierda, ya que en la mayor parte de los casos estamos hablando de electrocardiografía del adulto. Aunque en algunos casos puede existir también hipertrofia ventricular derecha en patologías como la hipertensión pulmonar o en los niños y neonatos de forma fisiológica. El segundo aspecto que me gustaría que revisáramos es el concepto de zona o punto de transición. Aquí llamamos zona de transición. Pues denominamos zona de transición a aquella derivación precordial en la que el QRS se hace predominantemente positivo. Esto generalmente ocurre en V3 o V4, siempre hablando del adulto, puesto que en niños lo que es predominante es el ventrículo derecho y por lo tanto lo que suelen tener son QRS muy positivos en derivaciones derechas. Esto de un paciente adulto pues sería claro. Cuando la zona de transición se desplaza hacia derivaciones primeras precordiales, Cv1 o V2, hablamos de rotación antihoraria, que es un término que puede aparecer en alguna pregunta. Mientras que si el desplazamiento es hacia derivaciones izquierdas, Cv5 o V6, hablamos de rotación horaria. Esto lo podemos observar en el electro que veis en pantalla ahora. Es un electro en el que, como podéis observar, la rotación es antioraria porque la zona de transición está desplazada hacia V2 o V3. El último de los conceptos que puede aparecer relacionado con el QRS es lo que llamemos bajo otaje. Bajo otaje quiere decir que el QRS que visualizamos en el electro es un QRS de poca amplitud. Tiene pocos milivoltos. Todo aquello que aumente el espacio entre el corazón y los electrodos o la densidad de las partes que hay en medio puede ocasionar bajo voltaje. Así, no es raro que las personas obesas o pacientes con ecisema, con mucho aire en la masa tránsica, tengan un bajo voltaje que, sin embargo, no implica ninguna patología cardíaca. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente cardiológico, hay dos situaciones que sí creo que tenemos que recordar porque son muy típicas de cada persona. El primero es el derrave pericárdico, que si en un caso clínico no lo presenta, además de con bajo voltaje, con la presencia de alternancia eléctrica, estaremos casi con seguridad con un derrave pericárdico y probablemente bastante significativo. La otra situación que podríamos definir, digamos, con el tipo o el caso clínico típico de hipertrofia, bajo voltaje, trastornos de la conducción, es la amidoidosis cardíaca. Si además nos dan el dato de una hipogénicidad del ventrículo alterado, es decir, la parte del metrófico tiene una hipogénicidad extraña, podemos estar casi seguros de que se trata de una amidoidosis cardíaca y, como digo, cruza con bajo voltaje. En el electro que tenéis en pantalla, podéis observar un registro con bajo voltaje, haciendo sobre todo hincapié en el bajo voltaje que se presenta en este caso en derivaciones frontales. Muy brevemente, en el electrovegrafo, generamos punto J a la unión del QRS con el principio del segmento ST. Esto es importante porque, a la hora de hacer una geometría, la positividad, la desviación del segmento ST, hay que medirla a una distancia que es de 60 a 80 milisegundos del punto J. No vale medir la del ST a cualquier distancia, sino que tenemos que hacerlo a un cuadradito y medio o dos cuadraditos del punto J. No tiene mayor importancia de cara al examen hablar de otras alteraciones relacionadas con el punto J. El segmento ST es una zona generalmente isoeléctrica que se localiza entre el punto J y el inicio de la onda T, con la que se continúa de manera gradual, de tal forma que a veces es complicado saber dónde termina el segmento ST y dónde se inicia la onda T. El segmento ST hay que tenerlo en mente, sobre todo y fundamentalmente, en relación con la cardiopatía isquémica que luego avisaremos y que precisamente es la base para diferenciar los dos grandes grupos de síndromes coronarios de agudos, aquellos que tienen o que se presentan con elevación del segmento ST y aquellos que no presentan elevación del segmento ST en el momento en el que atendemos al paciente. La onda T, como decíamos antes, es una onda positiva, generalmente con positividad, las mismas alteraciones que el QRS porque tiene un eje muy similar y que en el examen puede tener importancia sobre todo por sus alteraciones en relación con tres situaciones fundamentalmente. Con la cardiopatía isquémica que luego revisaremos con algunas alteraciones inducidas por fármacos, fundamentalmente la digital y además con los trastornos hidroalentrolíticos que revisaremos al final de esta clase. En ocasiones la onda T se sigue de una onda ligera antipositiva, pequeña, que se denomina onda U y que se hace más marcada en dos situaciones que hay que recordar. En la radicaria y en la hipopatisemia que revisaremos posteriormente. Finalmente, habría que comentar que tenemos un intervalo importante, que llamamos intervalo UT, que es la distancia entre el inicio del QRS y el final de la onda T. Debemos recordar el intervalo UT, sobre todo por aquellas situaciones en las que se produce un alargamiento que, como sabemos, están relacionadas con un tipo muy particular de taquiarritmia que se denomina Torsal de Juan y que revisaremos en el apartado de taquiarritmias. También es importante recordar los fármacos y las alteraciones metabólicas que disminuyen o que, sobre todo, aumentan este intervalo UT. En relación con este intervalo, para terminar la descripción del electrocabio normal, hay que recordar que el intervalo UT varía con la frecuencia cardíaca. Esto es normal, como todos podéis pensar, puesto que cuanto más rápida es la frecuencia cardíaca, menos tiempo debe utilizar el corazón para depolarizarse. Por lo tanto, el intervalo UT se acorde. Y por ello, la advención del UT se suele hacer como una fórmula, que es la fórmula de Basel, que calcula el intervalo UT corregido para la frecuencia cardíaca. En general, creo que lo mejor es recordar que intervalos UT corregidos por encima de 0,40 son patológicos, que indica un intervalo UT alargado.